En otras cosas, la Fiscalía General de la República ya investiga al expresidente Enrique Peña Nieto porque recibió depósitos por más de 26 millones de pesos en un esquema de transferencias irregulares, dicen, desde el extranjero. Esto lo anunció Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, quien lo investiga desde 2020. Pablo Gómez, el titular de la UIF, presentó un reporte financiero detallado del exmandatario en el que se detectaron presuntas irregularidades. Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. La denuncia está presentada, la carpeta de investigación se fue ya abierta. Bueno, eso no puedo dar detalles de lo que ha hecho la Fiscalía porque eso corresponde al fiscal. Gómez afirmó que se detectó un esquema donde el exmandatario recibió más de 26 millones de pesos en tres transferencias bancarias de México a una cuenta en España entre 2019 y 2021. Esto, poco después de dejar el poder. El titular de la UIF detalló que un familiar cuyo nombre no ha sido revelado fue quien transfirió a Peña tres montos. El primero en agosto de 2019 por 16 millones. El segundo en octubre de 2021 por 5 millones. Y el último en ese mismo mes y por un monto similar. Este familiar replicó estas operaciones con un hermano del expresidente. Hacienda también detectó retiros por más de 189 millones de pesos y depósitos por más de 47.5 millones entre 2013 y 2022. Periodo que abarca desde su presidencia hasta este año. De estos depósitos salen a relucir más de 36 millones de pesos que fueron dispuestos en efectivo. Pero no se sabe cuál es la fuente ni mucho menos el motivo. El reporte también liga a Peña Nieto con dos empresas en las que se identificaron irregularidades fiscales y financieras. Ambas creadas antes de su mandato. Peña Nieto y sus familiares son accionistas de una de las empresas. Mientras que la otra también es una compañía familiar pero beneficiada de contratos del gobierno. Que recibió más de 10 mil millones de pesos en 261 transferencias bancarias. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener un acuerdo con el expresidente para protegerlo y dijo que será un juez quien determine qué procede. Lo importante es informar si existe esto. ¿Quién va a resolver si hay delito? Pues el juez y en una primera instancia el Ministerio Público. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio. Pero se sabe que si el expresidente no demuestra que declaró ante el SAT estas transferencias, enfrentará el delito de evasión fiscal. Pero hasta ahora no corre el riesgo de que se congelen sus cuentas al no existir una autoridad internacional rastreándolo. Telediario. Pues sí, eso dijo el presidente. Por cierto, Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio que las pruebas en contra de Enrique Peña Nieto se lograron gracias a los cabios que se implementaron en esta dependencia en 2019. Santiago Nieto presumió en sus redes sociales que el modelo para llegar a estas irregularidades se implementó en este año al tiempo que él estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, los escándalos no cesan en el PRI. Ahora hay un grupo de 15 exgobernadores PRIistas quienes exigen la renuncia de Alito Moreno, obviamente como líder del partido. A través de una carta se pronunciaron a favor de una pronta renovación de la dirigencia y el replanteamiento de toda la estrategia. Expresaron además su inconformidad y lamentaron las acciones de Moreno por rechazar el diálogo. Entre estos exgobernadores que le comento destacan Enrique Martínez y Rogelio Montemayor de Coahuila, José Natividad de Nuevo León, Fernando Baeza de Chihuahua y Samuel Ocaña de Sonora. Gracias.